Hola, muy muy buenas, ¿qué tal a todos? Soy Mr. Daro y seguimos en Project High Arise Como podéis ver, nuestro edificio ya está enorme, mirad Aquí ya vamos por el piso, ¿qué número es este? 47, vamos a pedir que nos lo hagan ya hasta el máximo Porque ya podéis ver que, vamos, es el mejor edificio que hemos hecho Madre mía, el dinero, como podéis ver, también vamos muy bien Vamos muy muy bien, vamos a hacer las escaleras por aquí, así pueden llegar los constructores Por aquí también, un ascensor importante Y por aquí también tenemos el ascensor Esto se nos queda pequeño, como podéis ver, aquí hay mucho nivel Y bueno, en este capítulo os quiero enseñar algo bastante importante Y es nada más y nada menos que un mod que han creado para mí En este mod podemos hacer una oficina, Mr. Daro Y será una zona gaming, ¿dónde la podríamos poner? A ver, la podríamos poner aquí arriba de todo Hombre, es lo mejor, ¿no? Lo mejor Perfecto, arriba de todo la pondremos cuando termine La pondremos arriba de todo Como podéis ver, todo esto lo tenemos prácticamente completo A ver, vamos a ver si nos dejan poner algo por aquí Oficina esta, vale De ingeniería la vamos a poner, o creativa, creativa Perfecto, creativa Y creativa Vamos a ponerle televisión Televisión por cable Perfecto Electricidad tiene Si teléfono tiene Vale, el resto yo creo que ahora no lo piden Perfecto, ya tenemos todo esto Como podéis ver, este pedazo de 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 rascacielos Está Vamos, casi completo Bueno, está completo prácticamente Tendremos que hacer una ampliación Y hacer Alguna zona de oficinas también Porque como podéis ver Esto lo tenemos totalmente completo Y esta zona de tiendas De restaurantes Pues necesita clientes Por lo tanto Vamos a tener que hacer una ampliación Por alguna zona Por aquí tenemos restaurantes Pero yo no quiero restaurantes Yo no quiero poner más restaurantes Porque de momento Ya hay bastante competencia Y no creo que les guste mucho Por eso voy a subir este por aquí Arriba A ver, vamos a hacer así Que esto se ha quedado así un poco Algo al lado Así, perfecto Vamos a hacer así Ole Todo esto por aquí Muy bien Muy bien Todo para arriba Vámonos para arriba Bueno, tienen faller ahora Para rato Vamos a hacer la acción Por aquí Para que puedan subir Y aquí lo mismo Esta zona también la haremos de oficinas Por aquí Oficinas, oficinas, oficinas Por aquí tendremos también Una zona de oficinas Porque esto como podéis ver Se nos ha quedado corto Vale Ya tenemos esto Casi construido Bueno, le falta esto Podremos hacerlo por aquí O por aquí Vamos a hacerlo aquí Así lo podemos construir Tengo que suponer Este La oficina de tamaño 2 Mediana La ponemos aquí Y A ver, ya termina La ponemos aquí Venga, vale Ya está La ponemos aquí Muy bien Una vez esto está hecho Vamos aquí Y le vamos a Mr.Daro Gaming Office Este mod Lo ha hecho un chico Que la verdad Es muy majo Es de Alemania Desde aquí le doy las gracias Seguramente no lo entenderá Lo que estoy diciendo Bueno, seguramente no No lo entiende Porque me ha comentado Que hay muchos vídeos que ha mirado Y el pobre no lo entiende Pero bueno Como podéis ver Una vez entramos en este apartado Pues escogemos el que pague más Como podéis ver Todos pagan igual Y le damos La oficina realmente está muy bien Y os lo recomiendo Si la queréis poner en vuestro edificio Si me queréis mandar una captura de pantalla Con la oficina Aquí la tenemos Aquí la tenemos Mirad que guapada de oficina Es guapísima Vamos a poner aquí Teléfono Antes de nada Vamos a poner el cable este El chico de verdad Muchas gracias Se lo ha currado mucho Es un chico que es muy simpático Y vamos a poner electricidad también Perfecto Vamos a ponerle agua también Aunque no la necesite Pero claro Es que es la oficina de Mr. Daro ¿No? Aquí se lo merece ¿No? ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Ahora Aquí lo tenemos Aunque no me lo pida Yo se lo doy Porque claro Es mi oficina ¿No? Gas también Pues yo que sé Yo que sé Aquí la tenemos Es una oficina Como podéis ver Mira la zona gaming Mira En mi ordenador Hay el sitio de Skylines No sé si lo podréis apreciar Pero aquí dentro Esto es el sitio de Skylines Luego ha puesto aquí El logo de Mr. Daro El logo de Trópico El presidente Luego por aquí He puesto en esta Esta pantalla En esta televisión También ha puesto El proyecto de High Rise Lo que Esto que es Ha puesto aquí El licor No me he dado cuenta Aquí Aquí va Una Coca-Cola Y como podéis ver Está muy muy guapo Os traeré otro vídeo Donde os pondré Os explicaré Mods muy interesantes Que me han gustado De este juego Como podéis ver La oficina es preciosa Lo podéis descargar Totalmente gratis En la workshop De Steam Podéis Mr. Daro En la workshop De Project High Rise Y os la podéis bajar Totalmente gratuita Yo he hecho este mod Mirad Lo veis Esto Que no es nada Como podéis ver No me ha costado mucho Lo que pasa es que Al momento de publicarla En la workshop No me permite subirla No sé por qué Pero bueno Aquí está Lo veis Al menos Me gustaría compartirla Con vosotros Para que os la pudierais Descargar Pero no se permite No me deja subirla Me da un error Y bueno Sin más Vamos a seguir Con nuestro Pedazo de edificio Vamos a poner aquí Más oficinas Vamos a poner aquí Oficinas de ingeniería Financieras Pagan muy bien Vamos a poner estas Que pagan muy bien Vamos a poner ahí Que necesitarán Seguro Vamos Y teléfono Ahí Teléfono Teléfono Por si acaso Es muy probable Que lo necesiten Así que os lo ponemos Revisión por cable No creo que dará En teoría No tienen por qué necesitarla Vamos a poner más Oficinas de estas Por aquí Mediana 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 Podemos poner Oficinas de Mr. Daro De Mr. Daro Que diga Vamos a poner Todo esto de Mr. Daro A ver Todas son iguales ¿No? Pero bueno Venga Tenemos aquí Oficinas de Mr. Daro Para regalar Vamos a poner esto Así 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 Mira Ole A ver Oficinas Mira Mr. Daro Mr. Daro Pues por aquí También quedaría bien ¿No? Poner aquí Todo esto Mr. Daro Aquí Seis oficinas de Mr. Daro Que diga bastante gracioso Vamos a aplicar esto Y voy a ponerlo Esto no lo quiero demorar Aquí Vale Ahora lo que voy a hacer Es poner aquí Una oficina mediana Y en cuanto podamos Pondremos que todo esto Sea en oficinas Mr. Daro Este ya no quedan Pero voy a hacer un anuncio Para que se vengan Todo esto Oficinas de Mr. Daro Vale Aquí no hay nivel Aquí hay nivel Que diga Madre mía Esto es fatal Vale Perfecto Ya tenemos esto Electricidad También en corte Perfecto Ya lo tenemos todo Televisión por cable No nos piden Vale Eh Mr. Daro Aún quedan dos horas Y como podéis ver Hay gente Hay Mr. Daros Por las oficinas Y bueno Espero que estén contentos Se han ganado El piso Los tres pisos más elevados Del Del rascacielos Que como podéis ver Está enorme El rascacielos Por aquí Se siguen construyendo Podríamos por aquí Poner alguna Alguna Tienda grande De estas Ah de lujo No Grande Aquí Una grande Perfecto Una tienda Grandes almacenes Por ejemplo A ver cual paga más Alguna que de mil No Grandes almacenes Vamos a poner este Que paga más Perfecto Vamos a poner esto Así y así Como podéis ver Es una zona de mucho paso Por lo tanto Irá muy bien Luego aquí Podríamos poner Mantenimiento Miramos mantenimiento Que lo retiramos Un poco todo Porque está todo Un poco dejado Vale Y ahora vamos a poner Por aquí teléfono Que ahorita el teléfono Por esta zona Vale Vamos a poner teléfono Así Ah vale Esto no está conectado Así Vale Ahora sí Vamos a hacer así Guau El dinero Vamos sobrados Mirad Es que vamos sobradísimo Tenemos muchos puntos Vamos a resolver esto Vale De porción de plaza Que no sé lo que es Pero bueno Vamos sobrados Vamos a poner esto también Ya que vamos tan sobrados Y vale Ya tenemos una tienda más No sé si les gustará mucho Porque aquí habrá Restaurantes Esto no sé si les gustará Pero bueno Vamos a probarlo Vamos a poner por aquí Una gran A ver si nos deja poner Una por aquí Una media de estas A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me encaja perfectamente Libros Aquí un poco de cada cosa Uno de bolsos Y electrodomésticos Este Vale Electricidad tienen A ver Vamos a revisar Que tengan de todo Electricidad No tienen Electricidad Muy bien Teléfono Tienen No tienen teléfono Muy bien Dalo Ahora vamos a poner el teléfono Ya así por si acaso Ya la tienen todas Vamos a ver esto así Perfecto Perfecto Tienen toda esta zona cubierta Una pequeñita por aquí Mediana No cabe No 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 cabe Vamos a poner una pequeña De una droguería Ahí está Vamos a poner aquí Perfecto Así Así Muy bien Tenemos ya esto así Perfectamente Lo tenemos Perfecto Vamos Mirad cuánta gente Que pasa por este acceso Por este túnel Por aquí Vamos Pasa muchísima gente Por aquí Podríamos hacer otro Vamos a hacer A ver si nos deja Si sí que nos deja Vamos a engañarlo Es que aquí no nos deja Vamos a engañarlo Y lo vamos a hacer Así A ver Así Muy bien Vamos a hacer así Así Muy bien Así Así Ahora vamos a terminar aquí Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es demoler los otros De esta forma Pasan todos por el mismo Así Así A ver si me deja hacer así Vale Perfecto Así 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 Muy bien Muy bien Muy bien Fuera Fuera Lo siento gente Fuera Fuera Y fuera Perfecto Así tenemos dos accesos Como podéis ver Tenemos como dos Fuentes Así Así pueden pasar por los dos Perfecto Muy bien Por aquí podemos hacer más Restaurantes Sobre todo Más restaurantes A ver Por aquí vamos a poner Aquí uno Aquí otro Porque este grande No me cabe Aquí y aquí no cabe No este grande No Este grande cabría aquí Vamos a ponerlo aquí Sí Este O a por poco No entra aquí Vamos a poner entonces este Y aquí Este Perfecto Una cafetería Pues necesitan tomarse algo Y un Por aquí vamos a poner un restaurante Un bar deportivo Venga Por aquí vamos a poner una bocatería Y por aquí una pizzería Por si están pizzas Yo que sé Yo que sé Les ha antojado la pizza Pues la tienen Vamos a poner por aquí los servicios Que es muy importante Perfecto Todo esto por aquí Y aquí Vale Vamos a conectar esto así Así Perfecto También necesitan agua Agua por aquí El orden aquí Me lo estoy pasando Bien bien Hago lo que quiero Más o menos Porque por aquí Por esta zona hago Que el agua vaya por aquí Y luego por aquí Así que no hay problemas Aquí no hay problemas Agua Luego para necesitarán gas Un teléfono Por si alguien quiere reservar Un teléfono no Vale Gas Vale, perfecto Un teléfono portable Necesitamos Vale, perfecto Ya lo tienen todo Vale Vamos a poner por aquí esto Así, muy bien Vale Lo tenemos un poco decorado esto Vamos a poner aquí una luz Y una planta Aquí Perfecto Guau, guau Mirad cuánta gente Guau Guau Que bestia Que bestia Que éxito que tiene Esta zona Sobre todo esta zona Esto es la Cafetería No, esto es la cafetería Esto es un restaurante Un barocatería Pero que era esto Guau Ha habido un momento Que eso estaba Petadísimo ¿Eh? Les encanta Como no No nos dejan De momento Buah, está petadísimo Esta zona Bueno, mientras compren algo También podremos aprovechar Por aquí Porque como podéis ver Cruzan por esta zona También Así que vamos a utilizarlo También para poner Algún tipo de Por ahí hemos puesto Restaurantes Pues por aquí Pondremos Tiendas Vamos a poner una tienda Porque está grande Bueno, está grande Puede estar bien aquí Vale Vamos a poner aquí Una tienda de Supermercado Sofisticado Perfecto Y por aquí Una de Ordenadores Venga Perfecto Para compensar También pondremos Por aquí otra A ver si aquí nos deja No A ver Ahí Perfecto Eh Que se le ha quedado un poco Vamos a poner aquí La batería Y por aquí Vamos a decorar Todo esto Para que quede bien Bonito Por aquí Necesitamos teléfono Como nos están indicando Por lo tanto Vamos a conectar La tienda de teléfonos Y electricidad Importantísimo Vale Lo que hago por aquí Es que aprovechamos El tirón de la gente Que baja el ascensor Y cambia el ascensor Así nos va a decir Aprovechamos el tirón Que tiene esto Eh Una obra de arte Vamos a poner aquí Venga Pam Hacemos obras de dinero Ahora mismo Así que No tenemos problema Venga Ah pues podemos poner Las obras de arte ¿No? Arte grande Uy Venga Esto ¿Qué es? ¿Y esto? Esto donde lo puedo poner yo Fuera Necesita una mejora De asesor Vale Emplazamiento En la planta baja No se puede colocar Sobre el cristal Tendría de arte Necesita al menos uno Vale En la planta baja Esta no Esta no Por aquí tendría que ponerse Supongo No se puede colocar Sobre el cristal Vale Entonces vamos a poner Por aquí Paredes Normales Vamos a meter Esto Y esto también Y ahora lo que vamos a poner Por eso Va a ser Aquí Obras grandes Aquí lo tenemos Y esta Bueno Esta también Está chula Me gusta más Vale Esta bien Por ejemplo 25.000 Venga No pasa nada Pedazo de 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 escultura Que hemos puesto aquí Para que se quejen Vale Pues Ya empieza un nuevo día Son las 5 de la mañana Las 6 prácticamente Así que bueno Por aquí tenemos Todo esto completo Mr. Darro Una oficina Ah vale Vamos a poner aquí Una oficina Mr. Darro Gaming Perfecto Ya tenemos toda esta zona Con 6 oficinas De Mr. Darro Esto está Vamos Aquí hay nivel importante Esta zona La quería convertir En oficinas Pero no sé Podríamos aprovecharla Para Para mejor hacer Una zona De restauración Todo esto Lo haremos de restauración Hasta aquí arriba Vamos a hacer así 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 Perfecto Vamos a hacer así Que se pongan las pilas Y luego haremos Como otra torre Por aquí Que unificará Las dos Haremos que haga así Perfecto Y que se vaya Delgazando A medida que suba Que adelgazo un poco Perfecto Vamos a hacer así Bueno Tienen faena aquí Para el rato Ahora eh Vamos a poner ascensor Por aquí Perfecto Ah Por aquí no nos deja Vamos a tener que poner uno más Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Buah Estas zonas están aquí Vamos Vamos a poner una por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y esto lo vamos a ampliar Así 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 Muy bien A ver Vamos a terminar esto bien Eh Esto lo vamos a demoler Que no ha quedado bien Así Bueno lo que haré Es ir a hacer una planta En medio Así De separación ¿Alguien se ha ido? Bueno No pasa nada ¿Es alguna oficina de Mr. Dero? No Entonces no pasa nada Vamos a hacer por aquí Con una De separación Donde no haya nadie Así pondremos Esculturas Y todo esto Que les va a gustar Subir al nivel Y todo Así que bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Así que me guste Si te ha gustado Suscríbete al canal Si nos has dicho Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós